Soñándonos toda noche, imagina que nuestro amor... Mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida. Llueve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina. Ya no vuelvas que hoy, no hay perfume ni flor, y otro amor que cierra la puerta, la que yo tenga abierta para tu corazón. Llueve sobre mi corazón, lo que fue se llevó lo mejor de mi vida. Llueve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina. Llueve sobre mi corazón, lo que fue se llevó lo mejor de mi vida.